tras permanecer en cámara ardiente en el Coliseo Yesid Santos, en la unidad deportiva Atanasio Girardot, donde sus seguidores le rindieron un sentido homenaje por 26 horas. La familia del cantante Darío Gómez lo despidió en una ceremonia privada, este sábado 30 de julio de 2022. Quédate y conoce aquí en Colombia Fans todos los detalles del funeral del eterno Rey del Despecho. La familia, que mostró su gratitud con el público por acompañarlos en este momento tan difícil, tuvo finalmente un espacio de intimidad antes del adiós definitivo, previsto para este sábado. Llegada la hora previo a la partida para la iglesia, el Rey del Despecho tuvo un sensible homenaje por parte de sus familiares y allegados, quienes colocaron sus canciones más icónicas para despedirlo. A dos cuadras de la iglesia Santa Gema está ubicado el edificio de Darío Gómez, desde donde sus familiares quisieron despedirlo. Este es el edificio de Darío Gómez, este es el edificio de Darío Gómez, aquí donde viven los familiares. Algunos quieren un familiar que en estos momentos están tonando una canción para despedir a su gran hermano Darío Gómez. El Rey del Despecho estuvo acompañado por muchos seguidores quienes sufren esta pérdida como si fuera suya también. Gran conmoción la que se generó alrededor de la carroza fúnebre del artista, pues hubo mucha aglomeración de personas que quisieron dar su último adiós. Al carro fúnebre hacia la iglesia Santa Gema. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Aquí vemos a los familiares, primos y allegados de Darío Gómez. Aquí en el edificio de la calle 37 con avenida 80, sector de Belén Santa Gema. Al desplazarse hacia la iglesia, la muchedumbre rindió honores al féretro del fallecido rey del despecho. ¡Gracias! La transmisión se ve un poco movida, pero siempre nos estamos movilizando entre mucha gente, porque se ven un poco de estrujones y también todos quieren llegar a tener algo. Tenemos que abrir, aquí viene el carro. Pégaleme, por favor, por favor, por favor. Por este inferio. Me voy a ir a buscarla. Se está tratando de que está... ...molecia. Sale ese último adiós a ver algo mismo. ¡Gracias, Darío! ¡Gracias, Darío! ¡Gracias! El ingreso de Darío Gómez, esperamos que no hayan afectados con el ingreso de Darío Gómez. Esto es increíble, es increíble el amontonamiento que se vive en el inferio de Darío Gómez. Entrada la tarde, en la iglesia Santa Gema, se realizó una eucaristía en su honor para, posteriormente, trasladar el cuerpo del rey del despecho al cementerio Campos de Paz donde descansarán sus restos mortales. Lo único que tengo para contar yo es gratitud. Durante la misa y la inhumación no se permitió el ingreso de los seguidores. Esto debido a que la familia del cantante decidió que su funeral fuera privado. Los medios de comunicación cubrieron la noticia sin invadir el espacio familiar. Esto permitió que todo se desarrollara de la mejor manera posible. A la salida de la iglesia, todos los asistentes cantaron entristecidos a una sola voz, la letra de la canción Nadie es Eterno. Un momento realmente muy desgarrador. ¡Suscríbete al periódico y el señor con referencia! Pero si realizara, la Mamá tiene un salón de pobres asistentes y los últimos años ejercidas esc devastating them. Mientras todos cantaban al unísono, el féretro fue conducido a la carroza fúnebre, que desplazaría los restos mortales del rey del despecho a su última morada. Durante el trayecto desde la iglesia al cementerio, los miles de seguidores del artista se unieron en caravana, y detrás de las carrozas fúnebres acompañaron el cuerpo sin vida del rey del despecho. Para garantizar la movilidad y la seguridad de los asistentes al sepelio y el desplazamiento del coche fúnebre, agentes de tránsito acompañaron el recorrido y realizaron los cierres diales temporales necesarios para el paso de la caravana. En el cementerio Campos de Paz se entonó por última vez frente al féretro, el himno del rey del despecho, Nadie es eterno en el mundo. Ya en el cementerio se dio por última vez un homenaje a Darío Gómez. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Bueno queridos televidentes, les muestro aquí quedó el rey del despecho. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo más emotivo de la despedida que se dio a este gran artista? Déjanos saber tus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es importante para nosotros. Te estaremos leyendo. Si te gustó nuestro video, no olvides darle me gusta, compartirlo en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.